Ante el pleno en el Palacio Legislativo, el parlamentario de Perú Democrático, Hamlet Echevarría, acusó directamente a la congresista Patricia Chirinos de un presunto evento proselitista a favor de dos candidatos de su partido para las próximas elecciones. Ella ensayó una defensa. El mejor candidato que existe en ese momento para el gobierno regional del Callao, el general Kluber Aliaga. Respaldando a los candidatos de su partido por el Callao y Ventanilla, así fue expuesta la congresista de Avanza País Patricia Chirinos en un video que circula en redes sociales y fue presentado en el pleno del Congreso por el parlamentario Hamlet Echevarría de Perú Democrático. Ya presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también de paso a que... Ya me adelanté. Esta acción ha sido relacionada con actividades proselitistas que están terminantemente prohibidas siempre y cuando vengan de un funcionario público mientras esté en curso un proceso electoral. Chirinos ha descartado cualquier infracción al principio de neutralidad, alegando que estas afirmaciones no fueron brindadas en su calidad de congresista. Si ha incurrido en algún error o no, en todo caso que lo vea el Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una invitación que yo tuve en Ventanilla pasadas las nueve de la noche, es decir, que había terminado mi horario de trabajo. Así que creo que soy libre, como cualquier persona, de poder asistir a cualquier evento. Patricia Chirinos es la tercera funcionaria pública cuestionada por sus expresiones en medio de una campaña electoral. En su momento, la expresidenta del Congreso, Leidy Camones, y el premier, Aníbal Torres, también fueron comprometidos en un proceso administrativo ante el Jurado Nacional de Elecciones, por presuntamente vulnerar la neutralidad electoral. No logro determinar que haya una infracción de Patricia Chirinos porque se encontraría dentro de una reunión partidaria. No está en un acto oficial del Congreso, ni logro determinar que ella haya utilizado su cargo para inducir al voto. La norma electoral sanciona con una exhortación y hasta con multas económicas a los funcionarios que manipulen el voto, aprovechándose de su cargo. Sin embargo, tomando como precedente las últimas resoluciones, este caso también sería archivado. Y ya hice, ya os presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se realiza también el Estado.